El FAMILIENTO LOS LOS MUNDOS BOOM LOS 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 ¿Dónde está cumbiendo? El teón es la esquinica Está en los árboles, en los árboles ¿No? ¿No lo has visto? En los árboles Detrás de los árboles Por la rueda he visto algo, ¿eh? Por el patio. ¡Aquí está! 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 ¡Muerto! ¿También? ¡Sí! ¡Sí, tres minutos! ¡No, no, no! ¿Estás bajado? Sí Tres minutos. En la esquina, en la esquina hay uno. ¡No! ¡Cuidado! Escucha, por el lado del muro tenemos gente. Cubrí la esquina. Vamos a entrar, Sergio. Por aquí, por la derecha hay nadie, Sergio. Vale. ¡Muerto, muerto, muerto! Vale, vale, vale. ¡Me viene uno aquí! ¡Me viene uno tonto, macho! ¡Muerto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ahí la has dado! ¡Ahí la has dado! ¡Buena! ¡Vente, vente, vente! ¡Que queda otro por aquí! ¡Hay otro más para la derecha! ¡Un poco más para acá! ¡Vamos! ¡Pero si has levantado la mano, hombre! ¡Tú lo has visto que has levantado la mano, ¿no? ¡Se lo he dado! ¡Claro! ¡Hay otro aquí! ¡Cuidado en la esquina! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cero, pero para acá! ¡Está en el centro de la caseta! Se ha metido dentro de la caseta ¡Venidia! ¡Venido! ¡Está en el centro de la caseta! ¡Venidia! ¡Venidia! ¡ that's right, that's it! ¡Que no se mueva aquí! ¡Venidia! 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 Me falta un pelín El patio es nuestro Se nos ha metido ahí ¿Ahí puede entrar? Claro que puede Vale Me está disparando él a mí ¿Cómo no le voy a disparar? Voy a intentar darle la vuelta ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Notaba la gorra? Vale, es nuestro Amigos entrando por la puerta Amigos entrando por la puerta Le estás disparando a un amigo Vale, no te he dicho nada Tranquilo, tranquilo ¿Está muerto? Hostia Yo me doy por muerto ¿Sabes lo que ha pasado? Que yo me he levantado He visto que estos me levantaban los brazos Brazaletes y creía que me estaban diciendo que eran nuestros Yo me he visto que estaba muerto, coño Muerto saliendo Que mierda No sé si meterme por el patio Porque a lo mejor notarán por ahí la vuelta En la puerta de cocina son nuestros ¿Eh? O no, espérate No, no, los de puertas de cárcel no son nuestros No veo brazaletes ¿Hay alguno por ahí? Joder tío, cuando se meten ahí en el tubo ¡Josema! ¿Te quedas ahí o te vienes por dentro? Venga, vamos los tres por dentro ¿Llevas brazaletes? Es nuestro, es nuestro Vale, en barbacoas son nuestros Dentro del tubo no ¡Cuidado con el tubo! Mierda Esta es la esquinica, ¿sabes? Es lo más oscuro Es que hay dos Ahora hay dos Vale, enfrente si veo gente Pues cárgatelos Yo los entretengo Uy ¿Lo has visto? Bueno, vamos a probar con la zurda ¿Lo conectas con la zurda o no hago nada tío? Enfrente de la ventana de la derecha del todo Creo que hay uno a la derecha Genial, la última bola Es que hay un montón de peña dentro tío Me la pego Esto no es nada, nada, nada seguro Vale, no llego Por un poquito Pero no llego ¿Quieres subir? ¿Puedes? Sí Quizás, sí Hombre Joder ¡Súdenos! 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 No, tío. No, pero con los colombulos. Ahí, ahí. Uno, dos, tres. Voy a tener. Escucha, por aquí, por aquí. En el bungalow de la esquina hay uno. Ah, no. Es aliado, es aliado. Vale, vale. Hostia, es que la línea de árboles nos tapa totalmente. Y a nosotros seguro que nos van a ver las piernas. No, tenemos que cruzar esto. Y coger un sobre que tiene que estar por donde el coche es. Probamos a ir por el otro lado. ¿Dónde? Hay una de ramblas. Escucha, te disparo y cruzas hacia allá. Cuando yo te diga. ¿Lo puedes hacer? ¿No entiendes? No entiendes. ¿No entiendes? No entiendes. ¿Qué es lo que es cierto? que hay muchos aquí vamos Josema En la lona verde, en la lona verde se ha puesto uno. ¿Cómo está ahí? Para ir a la pared del otro lado de la esquina. Me falta un poco. ¡Caza amarilla! Amarillo. Bueno, verde. Ah, me creía que estaba diciendo lo del brazalete. No, no, que estoy viendo la casa amarilla que hay ahí uno allí. Sí. Me llegan muertesitas ya. No, pues igual que a mí. Hay gente en la segunda planta, ¿eh? Ah, vale, ya está muerto, ya está muerto. ¡Quita! Sí, hay gente en la segunda planta, ¿sí? Yo me llamo Ralf. En la segunda planta de tres plantas está el franco tirado. Cuidado, cuidado, quítate, quítate, quítate. Nuestro franco está por la bajoda. Y yo me he alegado que el sitio se puede meter dentro y que no es el otro. Hay un... Joder, ¿de dónde está aquella en la quinica? ¿Él no llega? Ni él, ni yo. Pero bueno, tú te vas allá ahí. Porque está dentro de la planta. Sí. Cuidado con la segunda planta. Y en la esquina. Hostia, cuánta gente. En la esquina e izquierda tenéis a un tío y en la segunda planta un francotirador. No te levantes. En la parte de atrás, tú no. Pero no te levantes. Tú no está en el guardabarro. Arriba. Al lado del volante. Juego de cobertura ya. Es uno más rápido que la vista. Es que no sé desde dónde te disparan, tío. Arriba. Ya he visto. Vale, ya está. Terminado. Mierda. Recargo. Vale. Hostia, le he dado. Me ha rozado la oreja. Me cago en la puta. Mira, mira la saca. ¡Mira la saca! ¡Chau! Pero, ¿ha caído o no ha caído for a gun? Sí, sí ha caído, ha caído. Pues sí ha caído. No va a caer. Hostia, cómo ha corrido. Voy al pasillo. Es que tengo metido en el parapeto y yo no pierdo. ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡Huelto! ¡Pero va por un segundo! ¡Ah! ¡Ah, chau! ¡La última bola, tío! En los palés, ¿lo has visto en los palés? Al fondo. Bueno. Espera, Roberto, déjame pasar. Hola. ¿Vamos a ver? Cuesto. ¡Yo no lo paso a ver. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja! Me la están parando todos los palés Se las para todo ese puto Da igual, le ha dado en el culo y le ha dado igual Venga, vamos allá Te he matado yo, tío, lo siento No te he visto el brazalete, lo siento Para uno que mato y vete mi equipo Ese pongo un menos uno Vétalo, vétalo Uff Te he dado? Te he dado? No, no, no Ah, vale, ven un poco No, pero no, andaba en la rama Me aparto Tiro, tiro Oh, muerto Apártate, apártate ¿Está saliendo? El tigretón El tigretón Tigretón El diablo Cuidado que hay uno ¿Alguno es zurdo? ¿Alguno es zurdo? Primero la ventana Asómate sin prisa Cuidado que hay uno 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 Ah no se puede tirar de las paredes Es que sigue sigue Esto está despejado No te asomes, no te asomes que te tiene pillado Cuidado, cuidado que está entrando uno por ahí. Pues controladmelo vosotros. Vale, han caído dos. Aquellos están muertos, ¿no? Vosotros vigilarme. Está muerto. Vuelto. No, no, si es que he cambiado de cargador. Con el otro sí me han salido. Y a ti te han dado en el casco antes fijo. Sí, sí, claro que me han dado en el casco. Detrás de las maderas. ¿Qué dices? Si yo estaba ahí. Yo estaba ahí. El de detrás de las maderas no era el que te disparaba, era yo. Detrás de las maderas porque era el único que me veía. No, tío, yo estaba aquí, mira. Aquí. Yo he sido el que te estaba disparando. Que no, que he sido yo. Pero porque ya te estoy disparando desde ahí y he dado la vuelta por aquí. Si está grabado, luego lo vas a ver. Si no pasa nada, si ya está. Voy. Claro, por eso. Has dicho eso y yo me he puesto por delante de las maderas y te he empezado a disparar yo. Pero eso ha sido después, después ya no me han dado. Sí. No, pero que no se da en el casco y se oye. Que eso lo me han dado en el casco y ha sido antes de que tú te pusieras delante. Da igual. No me tienes que estoy muerto. Y yo un pañuelo. No me tienes que ir a ir a la tienda de campaña grande. Segunda planta, bueno, la primera planta. Tío, semi, semi, furia. Que estás disparando a interior. ¿Se puede ir por fuera? A ver, dispara, que me, dispara que me, que voy a intentar ir por fuera. Bueno. ¿Se puede ir por fuera o...? Vamos a avanzar al parapeto, al parapeto está el verde, ¿eh? ¿Tú no? Al parapeto verde. No, mira. Van a avanzar todo al parapeto. Cuidado a tu izquierda. Uno basta de la base, bueno. Uno basta de la base, bueno. No te lo hagas de la base, bueno. Arriba, segunda planta. ¿Cómo estás por aquí? Pues ahí hay como menos cinco. Cinco. Vamos, ¿eh? Y más para el fondo. ¿Voy me han dicho que me pongo aquí? Sí, sí. Si te abres por la siguiente puerta, lo ves. Ok. Está en esta esquina. Si te puede, si tiene alguna... Está en la rueda esta, en el esquero. Ay, como huye. Escucha, coge mi posición. ¿Vale? ¿Me dejas, tío? Claro. Te dejo. Hay por lo menos dos o tres. ¿Alguien lleva una granada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah. Cierso, ¿eh? No, te da yo. Espera. Espera. Está muerto. Me dio un poco. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha pasado? No. ¿Tú no? ¿A través de esto no se puede disparar? ¿O sí? ¿A través de esta reja se puede disparar? Sí, sí, ya tenemos, sí. Pero es que puede estar por ahí, ¿no? Por aquí, sí. Vale, vale, vale. ¿A la altura no? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, me había ido a la hecha ver aquí. ¿Qué ha sido? ¿El culo de la maquina? ¿De la maquina? ¿De la maquina? ¿De la maquina? Uno en el rulo grande de él. Joder, me han cepillado la oreja. Ese fue a hablar. Eso es libanesa, es el viernes. Pero vale. Vale, no, 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 no. No, 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 no Hostia, si iba a decir, digo, tú eres de mi equipo, ¿no? Es que yo no te he visto la... Los que hay dentro son nuestros. No me has dado, ¿eh? Por eso has seguido paseándome. El que me acaba de disparar es balizado o es sin balizar. Vale, me sigue disparando, así que no es nuestro. Ah, perdón. No, 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 no. ¡Gracias!